Más TV presenta Camino al Andar Ana Julia Jatar entrevista a estudiantes latinoamericanos en Boston Muchos de ellos no regresan, algunos de ellos se quedan y así como los inmigrantes venimos a veces por un año, dos años y terminamos quedándonos 20 años vamos a ver cuál es la suerte de estos estudiantes y ojalá puedan hacer Camino al Andar en Latinoamérica No deje de ver Camino al Andar Estudiantes latinos en Boston conversan con Ana Julia Jatar Una producción de Más TV Porque ahora somos más